¿Qué es la convivencia online saludable? La convivencia online saludable fundamentalmente es esto de la responsabilidad, como usamos los medios de comunicación y en cuanto al acceso, que fundamentalmente tiene que ser con libertad, obviamente de expresión, pero también tiene que tener en cuenta que tiene que ser libre de violencias, libre de discursos de odio, libre de discursos discriminatorios que generan aún más violencia y que tiene que ver con esta convivencia sana, de generar nuevos vínculos, pero nuevos vínculos que tienen que ser no tóxicos, no nocivos y que no produzcan un daño al otro o a la otra.